Hola amigos de Hacienda Real Inmobiliaria, el día de hoy les quiero presentar esta hermosa casa que se ubica en la colonia Juan Morales de Cuautla, Morelos. Esta se ubica a tan solo 7 minutos del balneario Agüedionda y cerca tenemos tiendas, escuelas y transporte público. Pero vengan, vamos a conocerla. Vamos a conocer un poquito más de esta increíble propiedad. Tenemos un amplio espacio para unos 3 vehículos aproximadamente. Y en el área trasera, contamos también con un amplio jardín que tú puedes decorar a tu gusto. Si a mí me preguntas, hasta una alberca puedo hacer ahí. De este lado, contamos con el área de lavado, la cual cuenta con una pileta de agua y además un baño completo con su boiler. De este lado, tenemos también una pequeña bodeguita para que tú guardes tus cosas y las tengas seguras y resguardadas. Pues aquí podemos hacer mucho en este jardín. No sé, a mí me encanta para tener aquí a los niños seguros jugando y pues con este calorcito sí se antoja hacer una alberca. Esta casa cuenta con 297 metros cuadrados de terreno y 105 metros cuadrados en construcción. Como pueden observar, nos recibe una amplia zona para el comedor y la sala. Tenemos una estupenda iluminación gracias a sus ventanales. Pero no sé ustedes, a mí me encanta esta decoración de arcos, que ustedes lo pueden decorar a su gusto y se va a ver increíble. De este lado tenemos la cocina, que es una cocina integral, que cuenta con suficiente espacio para acomodar todos tus utensilios, así que de eso no te preocupes. Tenemos aquí el área para que pongas tu estufa, tu refrigerador y además cuenta con su tarja doble. Esta propiedad cuenta con tres habitaciones, dos secundarias, de las cuales una de ellas tiene acceso al patio trasero. Y la principal que cuenta con clóset bellísimos y grandes, para que guardes todas tus cosas. Estas tres habitaciones comparten su baño completo que se encuentra desde este lado. Amigos, esta propiedad cuenta con todos los servicios, con escrituras públicas y tiene un valor de un millón cuatrocientos mil pesos a tratar. Así que contáctanos en nuestras redes sociales o visita cualquiera de nuestras sucursales. Recuerda, Hacienda Real Inmobiliaria, 24 años de seguridad y confianza nos respaldan. Gracias. 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 Gracias.